Juego vertical, movilidad de todos los jugadores en el campo, cambios de posiciones continuas. ¿Quién hace esto? Nagelsmann. ¿Con quién? Con su Bayern Múnich. Hola a todos y bienvenidos a Football Secret. ¿Queréis ver cuáles son las claves de este Bayern Múnich de Nagelsmann? Vayamos a la pizarra que te lo explico. Lo primero, vamos a poner un 11 tipos en la portería Neewer. Luego una línea de 4 formado por Zulu, Pamecano, Luka y Nandi y David. Está claro que Zule también Pavard puede jugar ahí. Goretzka y Kimmich. Una línea de 3 por delante de ellos dos. Sané a izquierda, Gnabry a derecha, Muller, donde también está Comas, Musiala. Y en la punta de ataque, Alevandowski. Eso sería el sistema inicial, 1-4-2-3-1. ¿Qué pasa? Que cuando el Bayern Múnich ataca, se desordena, el equipo se convierte en lo siguiente. Un 1-3-1-5-1. Con Zule se mete como si fuera central derecho. Davis se convierte en carrilero izquierdo. Sané se mete por dentro. Goretzka adelanta su posición. Muller cae un poco a la derecha. Y Nandi, de ser extremo, se convierte en carrilero. Bien, esta es la amplitud que da o que quiere cuando esté el equipo atacando Najesman. Y luego, a la hora de defender, el equipo tiene dos formaciones. La primera, de nuevo, el 4-2-3-1, como hemos dicho anteriormente. Y la segunda, el 4-4-2. A veces hemos visto que también usa este Najesman. La primera cosa que se puede ver es que Zule, en muchas ocasiones, se mete en el centro del campo con Kimmich. Haciendo superioridad con Neewer. A veces, si se queda abierto, Neewer coge más protagonismo. Y, sobre todo, queremos que veáis en la salida de balón también, aparte de esa superioridad creada aquí, como también le gusta hacer juego vertical. Siempre intentan tener jugadores detrás de los rivales que no estén viéndolo para poder hacer esa progresión de jugada de forma más vertical, saltar líneas. Por ejemplo, aquí se puede ver cómo detrás del 7, el 9 y el 11 tenemos a Kimmich, David Nabry. Y detrás del 8, del 10 y del 6, aquí tenemos a Müller, Goretzka, Sané. Pues vamos a ver qué pasa. La primera que hemos dicho, aquí se puede ver la colocación. Upamecano se abre con Luka Hernández y Neewer. Ahí sería la línea de 3. Y aquí tenemos la superioridad. Tenemos 3 del equipo rival contra 2, 3, 4 y 5 del Bayern Múnich. Ahí Sule y Kimmich hacen esa función y Goretzka, Sané y Müller están esperando para poder enganchar la jugada. Abre balón a Luka Hernández y Luka Hernández juega a Kimmich. Kimmich, fija lo que hace. Goretzka se lleva al 6 y aparecería Müller. Ya en este pase vertical ha roto esta línea. Y en el momento que Müller tiene balón, Goretzka se convierte no en centrocampista, sino más en delantero. Y Sané también tira. Podemos ver aquí como Müller aparece Lewandowski. Lewandowski ya buscando a Goretzka que se ha convertido en un killer. La superioridad de balón que podemos ver muchas veces si está Pavard por ejemplo o Sule y juega con defensa de 4. Se colocarían de esta manera. Esa superioridad la daría Kimmich. Aquí vemos como se coloca en línea de 4. Upamecano y Luka de nuevo. Sule si se abra banda se crearía un 2. Bueno, 3 con Nieuwer. 3, 3, 4, 1. Y aquí se tocaría balón. Veíamos la superioridad de estos 4 jugadores con el 9. Aquí Upamecano se la da Kimmich. Y Kimmich, fijaos lo que pasa. Se va a romper dos líneas. Va a romper esta línea en un pase, pero también esta. Si es posible, a Nagelsmann le gusta hacer eso. Romper líneas, ser verticales y siempre tener jugadores colocados para dar continuidad a las jugadas. Eso sí es importante. Y siempre a la espalda de los rivales. Aquí se puede ver como ese balón de Kimmich llega a Lewandowski. Aquí hemos visto, ha roto al 8 y al 10. Ha roto la línea del 6. Y ya Lewandowski con Sané. Balón para que Müller se convierta en delantero. Eso también lo podemos ver. Ese juego vertical de Nagelsmann. También hay que destacar a Upamecano. Que también da pases para romper líneas. Y si es posible, pues intenta también romper varias líneas. Aquí podemos ver una jugada de inicio. Aquí Sule, fijaos como el equipo ya se hace largo. Que es otro de los aspectos que ahora veremos. Y Sule cuando viene el 9 le da el balón a Upamecano. Upamecano tiene la posibilidad de conducir. Porque tiene esa cualidad y por eso fue tan grande. Y el Bayern lo ficha. Y fijaos el pase que mete Upamecano directamente a Müller. Rompiendo la línea del 8 y del 10. Rompiendo la línea del 6. Aquí se puede ver como Müller le da a Lewandowski. Lewandowski ya en profundidad a Nagelsmann. Eso es una de las jugadas también características que podemos ver de este Bayern. Como Lucas Hernández y Sule pueden subir el balón. Porque también tienen calidad. Pero sobre todo está Upamecano. Que es el que rompe más líneas. Y suele ayudar en la progresión de la jugada de ataque. Una clave que hace que los equipos de Nagelsmann sean anchos. Y aquí lo vamos a ver sobre todo también esa amplitud que da Sané con Davis y Naby con Müller. Sobre todo Davis y Sané se ve más. Porque hace muchos dos contra uno. Son dos jugadores más de pegada a la cal. Müller le cuesta más pero también ayuda. Y puede pasar estas cosas. Aquí podemos verlo rápidamente. Cuando Davis coge balón y Sané está abierto a banda. Davis lo que hace es cambiarse de carril. No puede haber dos jugadores en el mismo carril. ¿Qué hace Davis? Pues se mete por dentro. Cuando el balón le llega a Sané en banda. Sané tiene la posibilidad de hacer dos cosas. O hacer uno contra uno y Davis sigue por este carril. O si Sané se mete por dentro. Davis vuelve a ocupar el carril externo. Y ahí se puede ver como eso lo suele hacer mucho. Sané y Davis modificando esos carriles. Y haciendo que vuelva loco al equipo rival. Y hacer también esos dos contra uno. En la otra banda pasa lo mismo. Cuando Müller recibe por dentro. Que es casi siempre. Naby va a estar por fuera. Pero también sabemos que Naby es un jugador que va muy bien. Que hace muy buenas diagonales. Cuando Naby se mete por dentro. Pero Müller le coge la espalda. Es como que se convierte en carrilero. Eso lo hace mucho. Si no Sule. Está claro que se abre. Y se convierte en una defensa de cuatro. Porque Sané. Bueno, Davis. Perdón. Volvería a la posición. Bien. También puede pasar que cuando el balón lo tiene Sané. Por ejemplo en esta zona. Y vemos que. Eso es. Müller está por dentro. Naby por fuera. Pues lo que pasa es lo siguiente. Muchas veces pasa esto. Que Naby se mete por dentro. Pero cuando va a recibir Lewandowski para hacer esa ayuda en el centro. Y Müller que se abre. Puede haber aquí disposiciones. Bien. Esto es resumido de forma breve para que lo entendáis. Sería mucho más largo. Pero. Grosso modo. Sería esta la explicación. Otro aspecto a destacar es que el equipo se hace ancho y largo. ¿Vale? Necesita Najesman que ese Bayern Múnich sea ancho. Se lo da la anchura David y Naby. Y largo. Fijaros desde donde está Lewandowski hasta donde está Upamecano. ¿Por qué quiere eso? Pues lo quiere para que los jugadores lleguen y no estén. Para que sea más fácil el poder tener. Desordenar el equipo rival. Que no tengan marca. Y poder dar continuidad a la jugada. Aquí se puede ver como los jugadores vienen. Y también los jugadores se van. ¿Vale? En esa zona central se queda vacía. Para que sea ocupada por esos jugadores. ¿No? Aquí ancho y largo. Y como los jugadores aparecen en esa zona central. Y se van para dar continuidad. Otro punto es la presión que hace este Bayern de Múnich. A la salida de balón del equipo rival. Se colocan en un 3-4-3. Esta es la disposición en salida del equipo rival. Que no es la misma que cuando el equipo está presionando. Que hemos dicho que se convertía en un 3-1-5-1. Que es cuando estaba atacando. Y si hay una pérdida sigue presionando con eso. ¿No? Ahora lo vemos. Entonces en esta disposición de 3-4-3. Aquí vemos como Sané, Lewandowski y Müller. En la línea de 3. David, Kimmich, Goretzka y Naby. En la línea de 4. Y estos 3. Luka, Upamekane y Schultz. El balón ya ha llegado aquí. Fijaos la colocación ya al. Lo que hemos dicho antes. 3-1-5-1. Aquí hay una presión donde el Bayern de Múnich. Se arriesga a defender con 6-4 atrás. Lo hace por la sencilla razón de que Nagesman sabe que esos 4 jugadores de atrás son fuertes físicamente. Que están atentos por si tienen que salir a presionar. Y que dan equilibrio al equipo. Es decir, no tiene miedo de que estos jugadores tengan que defender con muchos metros. Y tan a lo loco. Como diríamos un poco. Es más marca individual. Bien, porque son fuertes físicamente. Y están acostumbrados a esos duelos. Aquí se puede ver como cuando roba balón. En este caso Luka que ha robado balón. Otro detalle a destacar. Es como el Bayern Múnich ya como tiene muchos jugadores en esta zona. Llega con muchos jugadores. Hay veces que llega con 6. Aquí se puede ver. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. E incluso a veces con 7. Cuando Kimmich también llega al remate. Que se ha podido ver. Jugada buena de Kimmich. Hasta rematando de chilena. Última arma letal de este Bayern Múnich. Que aunque sea la última no es la menos importante. Que son las transiciones defensa-ataque. Lo hacen a la perfección. Aquí podemos ver como el equipo rival está tocando la pelota. Y aquí hay un robo de balón de Kimmich. ¿Qué va a pasar ahora? Lo primero. Ocupan muy bien los pasillos. Intentan siempre llevar carril central. La pelota siempre por carril central. Los demás compañeros a lo loco. Van por cada uno de los carriles. Sabiendo que esa jugada puede terminar en gol. Luego los jugadores están bien colocados en cada pasillo. ¿Para qué? Para que la jugada de ataque tenga éxito. Aquí lo podemos ver. Kimmich. Balón a Sané. Y aquí empieza. Fijaos. Sané se va a venir por dentro. Y aquí ya David por un carril. Nabri por el otro carril externo. Müller y Lewandowski por estos carriles que son más interiores. Pero más pegados al carril lateral. Y Goretzka y Sané van a coger carril central. Aquí se puede ver como el equipo ya está colocado. Ahí le ha pillado al equipo defendiendo con dos jugadores. Porque los otros dos ya lo han dejado atrás. Y aquí podemos ver el movimiento. Müller se mete por dentro. Nabri recibe balón. Y aquí al final Nabri a Lewandowski. Lewandowski y gol. Se puede ver muchísimas jugadas de gol. Entonces sería una de ellas. Y nada. Por ser la última. Es la menos importante. Transición. Defensa. Ataque. Bestial. De este Bayern de Múnich. De Nagelsmann. Suscríbete. 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 Suscríbete.